Yo soy el doctor Luis Scaf, oftalmólogo de la clínica oftalmológica del Caribe en Barranquilla, Colombia. Y hoy tengo muy buenas noticias para los pacientes que tienen catarata. La catarata es la opacificación del lente que tenemos dentro del ojo. Cuando este lente se opacifica es lo que nosotros llamamos catarata. En estas circunstancias hay que extraerlo y reemplazarlo por un lente intraocular. No solamente extraemos el cristalino porque tenga catarata. En algunas circunstancias, algunos pacientes que presentan presbicia, hipermetropía o miopía muy elevada, también podemos extraer el cristalino para que el paciente se retire las gafas ya sea de lejos o sea de cerca. La clínica oftalmológica del Caribe ha adquirido la mejor tecnología del mundo para extraer la catarata en una forma más segura y efectiva. Estamos hablando del primer láser de 20 segundo lente, LENSEC, recientemente incorporado por nosotros en la región y representa el avance tecnológico más importante de los últimos años en circunstancias de catarata. Se trata de un sistema de alta precisión guiado por computadora que permite ser más seguro, preciso en algunos pasos de la circunstancia que antes teníamos que hacer manualmente y con distribución. Esta tecnología de última generación nos va a permitir ofrecer resultados más seguros, predecibles y reproducibles cuando operemos un paciente con catarata. Como siempre, la clínica oftalmológica del Caribe está a la vanguardia de las últimas tecnologías para ofrecer lo mejor y más seguro a sus pacientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.